Hola gente, estamos en un nuevo vídeo. Y en el vídeo que doy os traigo una partidaza contra Michael Myers. No me callo más, yo dejo la partidaza. Cabaña de sangre. Desguace autoaven. Tengo un interno verde pero vamos a ver lo que toca en este cofre. Ay, es caca. Vale, los cuatro estamos en un momento. Estamos aquí en un tour. Si, era cierto. Lo he visto por allí. Ah, es un Michael Myers, chicos. Lo he visto por allí. Está con un compa. Es un Michael Myers. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! No debería ir ahí, ¿eh? Por allí estaban juntos a hacer un motor Eso había visto ¿En botón dónde está? ¿Dónde está ahora aquí? Ah, era este Los cuelguen y ya lleva el lampado Estoy dando un motor ¿Qué? Ah, está ahí el fondo Está ahí, no sé si no lo he visto No, no sé si no lo he visto Hola No, no sé si no lo he visto Igual de no lo he visto Toda la cantidad de basta ¿Tú o pakai lo que me da esto en fútbol? Sí, no hay ¿dónde está? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!